Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias por estar hoy aquí. A diferencia del resto de ponentes, yo no soy gran conocedora de la esclerosis múltiple a nivel científico. Soy muy amiga de una persona enferma hace bastantes años con una progresión complicada y sí que es verdad que tengo cierta especialidad en el conocimiento de la psicología en relación a la soledad, sobre todo en el mundo de las personas mayores, que es en el que trabajo. Así que, bueno, a la hora de preparar esta ponencia, pues más bien me he centrado en una reflexión en la que he intentado entender lo que le pasa a mi amiga en relación a la soledad, comparándolo un poco o pensando en las personas mayores con las que trabajo hace tantos años. Así que, bueno, advierto que el tono de mi ponencia es menos científico quizás, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de la soledad a mí siempre me gusta jugar un poco con el verbo que ponemos junto con la palabra solo-sola. Estar solo es una situación que nos pasa a muchas personas en muchos momentos de nuestra vida. Yo creo que todas las personas que estamos aquí hay momentos todos los días en los que estamos sin compañía y vemos que eso a veces es algo bueno, algo que las personas buscamos, necesitamos, ¿verdad? Yo, cuando necesito concentrarme, busco la soledad, por ejemplo. Supongo que os pasarás de bien a otras personas. Pero, bueno, también es cierto que hay veces que no tener a nadie al lado, pues nos hace sufrir. Digamos que la situación de soledad es un poco como las monedas, ¿no? Tiene doble cara. Realmente, cuando queremos medir la soledad desde este punto de vista, lo que hacemos es miramos cuántas personas viven solas, si la gente sale de casa con frecuencia o no, cada cuánto tiempo estamos con amigos. Es decir, vamos a parámetros objetivos, a cosas que se pueden evidenciar, ¿no?, desde fuera. ¿La soledad es un problema entendido así? Pues depende, ¿no? Es un problema cuando no se desea. Pero incluso el tema de vivir solo, cuando hay edad avanzada, cuando hay una enfermedad que puede limitar nuestra vida, a veces el hecho de vivir solo es incluso algo que se valora de manera positiva. Porque, a pesar de lo que me está ocurriendo, soy capaz de vivir solo, sola, ¿no? Es decir, que el tema de la soledad no es tanto cuántas relaciones tengo, creo yo. Yo, como psicóloga, me preocupo mucho más por el sentimiento de soledad, por la sensación de soledad que tenemos a veces las personas, ¿no? El sentimiento es algo no observable desde fuera, sí medible científicamente, y de hecho hacemos muchísimos estudios sobre el sentimiento de soledad, ¿no? De alguna manera, el sentimiento de soledad lo que hace es reflejar una insatisfacción con las relaciones que tenemos, es algo que yo siento. Y fijaros, nos puede gustar más o menos estar solos o solas, pero a nadie nos gusta sentirnos solos. Y de hecho, en psicología vemos que el sentimiento de soledad es algo que aparece con bastante frecuencia en varios momentos de nuestra vida. A veces dura poquito, a veces se mantiene de manera mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? Pero vemos eso, que el sentimiento de soledad siempre es algo negativo, algo que genera sufrimiento, algo que es doloroso, ¿no? Y tiene algunas paradojas, ¿no? Una de ellas es que a veces, como hemos dicho, estamos solos y no nos sentimos solos. Es decir, no toda situación de estar solo, soledad, nos produce sentimiento de soledad. Y lo que a mí me parece más destacable es que muchas veces estamos acompañados o acompañadas y nos sentimos solos. Supongo que esta sensación también la hemos tenido quienes estamos aquí con frecuencia, ¿no? Estás en un grupo de personas y te sientes que estás fuera de lugar, ¿no? Que realmente es como que no estuvieras ahí, que no conectas. Bueno, este es el sentimiento de soledad que a mí me preocupa cuando trabajo con la gente mayor y también cuando pienso en mi amiga enferma. Hay una definición de soledad que estamos manejando hace ya muchísimos años, sabes que es de principios de los años 80, pero que es muy importante porque ha dado lugar a muchísima investigación. Esto nos ha permitido evaluar las soledades de diferentes maneras. Y, bueno, decimos que la soledad es lo que nos pasa a las personas cuando nuestras relaciones no son como querríamos, bien sea porque no son suficientes en número, pero sobre todo porque no tienen la calidad que desearíamos. Traigo aquí un poquito este esquema por influir o insistir en esto, ¿no? Que a mí me parece realmente importante. La soledad no depende solo de las circunstancias objetivas, no depende solo de si vivo sola o no, no depende solo si tengo alguien que me cuide o no, no depende de si vivo en un pueblo con más o menos gente. Las circunstancias objetivas no me obligan siempre a sentir soledad, ¿no? Depende de lo que yo necesito, lo que yo busco y lo que yo percibo que tengo. Ahí siempre hay un mecanismo de comparación que en psicología, bueno, hay mucha investigación también sobre él y sabemos que es esa comparación la que hace que yo en una circunstancia, la que sea, me sienta sola o no. En este sentido, yo hoy quería destacar estos parámetros, ¿no? El parámetro de la cantidad de relaciones, es verdad que es algo que importa, las características de mi vida social, qué posibilidades tengo de relacionarme con otros. El segundo parámetro es la calidad, cómo son mis relaciones, son relaciones variadas, tengo sensación de reciprocidad y la duración. La duración es un aspecto muy importante y yo lo resumo con una frase que le he hecho muchos años y que creo que es muy significativa, ¿no? Y es, no es lo mismo tener un rato de soledad que soledad para rato, ¿verdad? Es decir, un rato de soledad normalmente lo disfrutamos, la soledad para rato es la que nos pesa. Y, uy, perdón, se me ha... Vale. Dicho esto, pues en esa reflexión que yo hacía pensando, ¿no? En cómo nos podemos... Cómo puede ser el sentimiento de soledad cuando sufrimos esclerosis múltiple, pues yo profundizaba un poco en estos dos parámetros de la cantidad y la calidad, ¿no? Respecto a la cantidad, claramente lo veo, ¿no? La fatiga, el dolor, la falta de energía, incluso el deterioro cognitivo que hemos estado comentando ahora, ¿no? No cabe duda que esto, en vez de darnos ganas de estar con otro, nos lleva a quedarnos en casa, ¿no? Es que estoy muy cansada, es que hoy no tengo ganas de ir, esto un día y otro y otro, es verdad que al final hace que nos vayamos aislando, que realmente participemos menos socialmente, ¿no? La sensación de que voy pensando más lento es algo que también nos retrae. Os puedo contar como anécdota que yo soy un caso de COVID persistente y he estado ocho meses de baja hace un par de años precisamente por esto. Y qué duro es eso de sentir que vas más despacio, a mí me dio también un poco, pues, por retraerme, ¿no? No me apetecía estar con grupos de gente, tuve esa sensación y, bueno, me sirvió para colocarme en otro lugar respecto a la enfermedad, ¿no? Otra cosa que nos ocurre, y me ocurre a mí con mi amiga, es que yo a veces no sé qué decirle, ¿no? Es decir, a veces los que estamos alrededor queremos estar, pero a veces también nos resulta duro, porque no sabemos si es mejor hablar de la enfermedad, no hablar, preguntar por ella, hacer como que no pasa nada. Y esto es algo que también influye en nuestra cantidad de relaciones, ¿no? Porque es verdad que yo a veces hago esfuerzos por estar con mi amiga, y es mi amiga, ¿no? Pero a veces esa energía que me requiere, ¿no?, el situarme ahí, es verdad que hace que yo esté menos con ella, con lo que eso también afecta la cantidad de las relaciones, ¿no? Leí también un artículo, porque para esta ponencia hice una búsqueda en bibliografía, a ver qué había sobre soledad y esclerosis múltiple, y no encontré apenas nada, pero sí que encontré que las personas con esclerosis múltiple normalmente tienen miedo a contar cuando tienen el diagnóstico de la enfermedad, porque hay miedo al rechazo. De hecho, en un artículo de periódico que ha salido en el correo, salen dos personas hablando de esto, ¿verdad? Claro, el miedo a contarlo, pues a veces también te lleva a no querer estar con determinadas personas, porque les vas a tener que decir, en fin. Lo que sí que está claro es que cuando tenemos una circunstancia como pueden ser las que generan la enfermedad, ¿no?, es más probable que vivamos una soledad no deseada. O sea, a veces soy yo la que me aíslo, pero también es cierto que puedo ver cómo los demás se retiran y se alejan de mí. Y no es con mala intención muchas veces, insisto, porque yo misma lo he vivido, ¿no?, sino a veces es porque los de alrededor no sabemos muy bien qué tenemos que hacer o qué tenemos que decir. Me interesa muchísimo más el tema de la calidad. ¿Qué pasa con la calidad de las relaciones, no? Bueno, yo por mucho que estoy con mi amiga y he pensado mucho en ello y me he interesado por la enfermedad, yo me doy cuenta que no estoy en su piel. Y entonces, bueno, pues desde ahí entiendo que hay cosas que ya me he ido contando que yo realmente las respeto, pero realmente no conecto, no las entiendo, ¿no? Os pongo aquí abajo una cosa, porque esto lo conecto con un tema de mi tesis. Yo hice la tesis doctoral sobre el sentimiento de soledad entrevistando a más de 400 personas mayores del Durán Gresado. Y uno de mis objetivos era entender la gente mayor cuando habla de soledad de qué habla. Y, bueno, después de todas esas entrevistas, una de las conclusiones que saqué es esta, ¿no? La gente mayor cuando habla de soledad habla de pérdida de relaciones y de que hay gente que ya no está y de que yo tenía amigos y ahora ya no los tengo, ¿no? Es decir, hay una pérdida objetiva y eso se vive como soledad. También hay muchas personas que me hablaban de que a veces la sensación de soledad se produce no porque no tengas gente alrededor, sino porque tienes la sensación de que si te pasa algo realmente no tienes a quién recurrir, ¿no? Es decir, puedes, sí, yo voy a jugar a las cartas al hogar de mayores, pero si un día me pasa algo es que nadie de esos va a venir a mi casa a ayudarme, ¿no? Es decir, esa sensación de no tener a quién recurrir. Y lo tercero que salió y que para mí fue muy interesante y es algo de lo que sigo trabajando es que las personas mayores me decían, muchas veces no estoy sola, muchas veces tengo a quién recurrir, tengo a quién se preocupe por mí, tengo a quién me cuide, pero muchas veces tengo la sensación de que no conecto o que los demás no conectan conmigo. Es decir, a mí a veces me preocupan cosas que el resto no quiero escuchar, ¿no? O a veces digo cosas que el resto no entiende, ¿sí? Yo a este tipo de soledad, la denominé soledad sintónica, acordándome de las radios antiguas. ¿Os acordáis que las radios antiguas tenían un dial? Había que ponerlo en el sitio exacto para escuchar bien la radio, ¿verdad? Cuando no lo poníamos en el sitio exacto, ¿qué pasaba? Había ruido, había ruido. Y yo me acuerdo que mis mayores me decían, anda, quita la radio, que vale más estar en silencio pero se mejan perdido, ¿no? Esto también pasa en las relaciones. Es decir, a veces uno se siente solo, insisto, no porque no tenga gente alrededor, no porque no le estén cuidando, sino porque no se siente verdaderamente comprendido. Y yo esto lo unía, ¿no?, con esto que os decía, ¿no? Que a veces a quienes estamos alrededor nos cuesta entender lo que estáis pasando, porque no lo vivimos, porque no lo sentimos igual. Y además se junta con otra cosa, que normalmente los diagnósticos en esclerosis múltiple son en personas jóvenes. Claro, cuando no toca esto. Es decir, entre las personas mayores, cuando uno le dice al otro, hoy no tengo ganas de salir, ¿no?, porque me duele mucho la rodilla. A quien se lo está diciendo lo entiende perfectamente, porque también o le duele la rodilla, ¿no?, o le duele la espalda. Pero claro, cuando estamos hablando de personas jóvenes, yo me acuerdo que mi amiga tenía 30 años cuando lo diagnosticaron, claro, todas las amigas estábamos en un momento, os podéis imaginar, ¿no?, de desarrollo profesional, boda, hijos, no sé qué, ¿no? Y en ese momento ya le diagnostican, ¿no? Eso hace que todavía cueste más entender lo que está pasando a la persona, cuesta más sintomatizar, ¿no? También es importante caer en la cuenta de que la calidad de las relaciones implica también variedad de relaciones. No vale con que yo tenga a alguien que me cuide muy bien. Todas las personas necesitamos tener diferentes tipos de relación. Diferentes tipos de relación quiere decir con la familia, en el barrio, con los amigos. No vale con tener a alguien que me cuida mucho. La necesidad humana de relación solo se satisface cuando tenemos diferentes tipos de relación. Y también en la enfermedad. Otro tema importante que surge es el tema de la reciprocidad. La reciprocidad quiere decir que una relación es satisfactoria cuando siento que te doy y me das. En el momento que siento que solo te doy o que solo recibo, esa relación empieza a ser menos satisfactoria. Y esto pasa mucho en el envejecimiento y en las enfermedades. Porque en la medida en la que sentimos que nos tienen que cuidar, normalmente sentimos que somos quizás una carga, que el otro tiene que estar pendiente de mí, que yo le estoy limitando la vida. Es decir, ponemos mucho más la mirada en lo que recibimos que en lo que damos. Y esto genera insatisfacción en las relaciones. Yo que trabajo con gente mayor siempre le insisto a los cuidadores, a quienes hacen labor con ellos. Hay que decirle a la gente también la satisfacción que nos produce estar con ellos. Yo, por ejemplo, a mi amiga muchas veces le he dicho, no sabes lo que me has ayudado a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque ella es una persona muy luchadora. Y yo, ante dificultades personales, he pensado en ella. He dicho, buf, yo me estoy quejando de esto. ¿Esta qué haría en este caso? Luchar. Y yo, por ejemplo, hay muchas veces que yo ya se lo digo. ¿Por qué se lo digo? Porque quiero insistir en la reciprocidad. Porque sé que eso nos hace bien a las personas. El sentir no solo que somos cuidados, sino que también damos. Y luego también, bueno, pues otro tema que me parece muy interesante es que se ve que las personas cuando tenemos dificultades, problemas de salud, hay muchas cosas que a veces no queremos revelar a nuestros seres más queridos porque no queremos preocuparles. Esto es algo que se ha visto en investigación, ¿no? Por ejemplo, se ha visto con enfermos oncológicos, que ya sé que esclosis múltiple es otro tipo de enfermedad, no es mortal, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tenemos miedos, a veces a las personas que estamos cerca no se los queremos transmitir porque no les queremos preocupar más. Desde aquí, bueno, pues un poquito mi conclusión sería animar a la asociación a que siga haciendo divulgación de cómo es esto de la esclerosis múltiple. Cuanto mejor lo entendamos el entorno, mejor vamos a poder acompañar y mejor nos vamos a poder relacionar. Y luego también creo que una cosa muy, muy importante de la asociación es que permite el encuentro entre personas que tenéis el mismo diagnóstico. Y por los estudios, que de eso sí hay alguno, por los estudios que he visto, se ve, ¿no?, que la posibilidad de compartir esas cosas que no se pueden compartir con otras personas porque no las entienden o porque no les queremos preocupar, la posibilidad de compartirlo con otros, eso alivia muchísimo la sensación de soledad, mejora la calidad de vida y aumenta la felicidad. Así que desde aquí, felicito a Débico su labor y os animo a todos a seguir participando en ello. ¡Qué rica!